Eso pensaron todos, menos los directivos por Freddy Tardero. Hasta ese momento, muchos confiaban más en la altura de la ciudad cusqueña que en el buen juego que podía ofrecer el equipo de Cienciano. Así saltaron a la cancha el 25 de septiembre para enfrentar a la U Católica. Los locales confiaban en ganar por demolición, es decir, atacando masivamente, haciendo correr al visitante hasta que se canse para luego llenarle el arco de goles. Nadie pensó, sin embargo, que el camino podía ser mucho más sencillo con un gol de Germán Carti apenas a los 53 segundos. Gol que cambió la historia inicial del choque porque los chilenos asustaron más de la cuenta de recibir una goleada y se cerraron mucho más atrás. Cienciano entonces sufrió para conseguir el segundo tanto, que afortunadamente llegó a través de un error chileno. A los 38 minutos, el salario visitante Cristian Álvarez pretendió rechazar un balón y también no metiéndolo en su propia valla. El primer tiempo terminó 2 a 0. El plan chileno era aguantar ese marcador hasta el final. Confiaban en ganar en Santiago de Chile y voltear la diferencia de Cusco. Pero a los 10 minutos de la complementaria, Cienciano usó una de sus armas favoritas. El remate de cabeza de Santiago a Cacete. Tras tiro de esquina, que puso el 3 a 0. Ya era goleada y había que buscar más. Que se metió en el arco de Cauterucci. Goleada con Sobara. Fue un 4 a 0 que le sirvió a Cienciano para viajar confiado a Santiago pensando en que la clasificación era posible debido a la holgada diferencia de goles. Uno mira la tabla de goleadores de los jugadores de Cienciano en la Copa Sudamericana y se encuentra con que tras tomar el fórmico en 6 aparece el nombre de Cristian Álvarez con 2. Pero no goles, sino autogoles. Lo que ocurre es que el chileno de la Universidad Católica abrió la cuenta para los visitantes el 2 de octubre en Santiago con lo que Cienciano se puso 1 a 0 adelante. Con eso, el marcador global subía a 5 a 0. Arturo Norambuena marcó el empate a los 16. Recién en los últimos minutos del partido, Sebastián Rosenthal y Jorge Campos vencieron la defensa en Caicá. El partido terminó así. 3 a 1 para la Católica. Eran ya los cuartos de final y al frente estaba el histórico Santos de Brasil. A decir verdad, los dueños de casa que contaban en sus filas a estrellas como Diego, Robiño y William tuvo inmejorables ocasiones para vivir en cuenta. Pero la desesperación impidió que logre el gol. Porque no tiempo terminó sin hacer. Para el segundo tiempo, Frank perdió el idioma con el fin de reforzar la defensa. Los brasileños siguieron atacando, pero el tanto no llegaba. Entonces, de manera increíble, a los 26 minutos de ese segundo tiempo, Juan Carlos Bajalar remató un largo tiro libre a su lado rival, buscando al colombiano Zalaz. El único campeón de Cienciano es que no llegó nunca. Y el último gol fue el saludo Alex, que encabezó a su superhéroe con Tamao, que terminó en la intercambio. ¡Vale, gole, 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 gole! La alegría fue tan inesperada como inmensa. Cuando todos empezaban a creer que el 0 a 0 era posible, llegó el gol de ventaja para Cienciano, que hasta ese entonces no había siquiera visto de cerca al portero Javier Costa. Minutos después, Robinho consiguió el empate. En los instantes finales, Santos atacó con todo en busca del segundo gol, pero Cienciano mostró una defensa estupenda. Ahora tocaba el partido con los brasileños en tierra cusqueña. Y aunque se sabía que era difícil porque al frente había un histórico con grandes jugadores, la fe de Cienciano crecía en función a sus buenas actuaciones. Era posible ganarle al Santos. Así que para el 29 de octubre el estadio de la ciudad sostuvo totalmente lleno. Ternero planteó un partido ofensivo. Sus aliados son dos, la altura y el buen juego de los suyos. A los 11 minutos, Germán Lincardi inició su noche con la hora que tiene un 1-0. Tras levantarle surga y vencer el arte. Te quiero, ¿verdad? No te lo dejo? ¿Que no? Los sueños se interrumpieron rápidamente cuando dos minutos después, Elano marcó el empate. Sin embargo, Cienciano no renunció a su idea inicial y siguió atacando. Cártir y Saraz estuvieron bien arriba y un poco más retrasado, Carlos Lobatón fue una magnífica compañía para los atacantes rojos. A los 34 minutos, precisamente Lobatón sirvió para Cártir. El goleador de cabeza puso el 2 a 1. A partir de allí, Cienciano manejó bien la playa, defendiéndose bien y buscando notar más goles. Pero la defensa roja se lució, al igual que Oscar Ibañez. Pese a que Diego, Robinho, William y Fabiano tuvieron oportunidades, no volvieron a marcar. Tampoco pudo volver a convertir Cártir, pero sus dos goles le dieron a Cienciano una clasificación que nadie espera, con victoria incluida. Ahora, había que aguardar por el rival de sus originales, Boca Juniors o Atlético Nacional de Colombia. En ese momento, los decidencianos diosan propiedad de Boca, porque se sentían superiores a todos. Sigue Maio, el casificado, fue el equipo de Medellín. A los 25 minutos tras un remate de tiro libre de Lugo, casi se produjo la apertura del marcador. Pero ni Cártir ni Saraz pudieron convertir. A los 29, sin embargo, un error de Activaldo Mosquera, salero del Nacional, propició el primer gol del Rojo Busqueño. Cártir tomó la pelota y de manera incómoda, sacó un remate que terminó en el fondo. En el fondo de la portería local, el estadio nubeció. Antes que termine la primera etapa, Activaldo Mosquera y Miguel Llanos fueron expulsados. Para el segundo tiempo, el cuadro local salió más ofensivo. Y a los 5 minutos, logró el gol del empate a través de Velázquez, quien empujó la pelota tras un remate previo de Perón. Después del empate, el Nacional siguió atacando. Y allí volvió a aparecer el orden de su Luciano para defenderse bien y salir en contragolpe. El empate no era mal negocio. Faltaban solo 10 minutos para acabar el partido. El 1 a 1 era bien visto por todos los aficionados justinos. Sin embargo, entonces, a los 35 minutos del segundo tiempo, Freddy Ternero hizo ingresar a Paolo Maldonado. Un jugador de clara vocación ofensiva. Y en 4 minutos después, anotó un magnífico gol, sombreándole la pelota al arquero Velázquez. Un golazo. Solo faltaban 6 minutos, y Cidenciano se puso arriba en el mapa de la pelota. El 2 a 1 se agarró hasta el final, y Cidenciano retornó de Medellín con una gran victoria. Este resultado, la buena campaña que estaba logrando hasta ese momento, y el hecho que el equipo colombiano pusiese algunos suplentes para el partido de vuelta, tal vez fueron las razones para que Cidenciano jugase uno de sus partidos más bajos en aquel campeonato fieloamericano. Los aficionados que asistieron aquí, 4 minutos son militares de desplazos, se han ido contento para la presentación. Pero solo por eso. Parecía que se dio una gran fiesta, cuando antes del minuto, Germán Carti convirtió. Salas entre el bañón, y Carti puso el pie para empujar de la portería de la bandera de San Mariano. Aquel 1-0, se mantuvo hasta el final. Cidenciano, no jugó del todo bien, pero era suficiente. Se había logrado un éxito en el estrés. Por tercera vez, un equipo peruano, clasificaba a una final de un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de la República. Por primera vez, lo hacía un equipo provinciano del Perú. El rival sería nada menos que el River Plate argentino. El 10 de diciembre, Cidenciano jugó probablemente su mejor partido en la Copa Sudamericana. Tenía al frente, en la cancha de Núñez de Buenos Aires, al equipo de Marcelo Gallardo, Maxi López, y el marcador Marcelo Salazar. River Plate sentó la cancha en busca de una reclaga, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se creería en contra de la tira. Cidenciano jugó a gran nivel. Volvió a mostrar su efectividad a la hora de atacar. A los 26 minutos, Julio García, el conditor ofensivo de la agencia de Cienciano, sacó un sueldo que travesó Santiago Cacete. La teleta vio en el palo y el rebote lo ganó Liliana Porcina, que puso en una cita a favor de la visita. Dos minutos después, sin embargo, Maxi López logró el empate, tras rematar cruzado ante el arco de los caribanes. Para el segundo tiempo, River siguió atacando y Maxi López volvió a matar a provocar un empate en el partido. Cienciano estaba más con el matador. Era hora de ser grabado. Y así fue. Y más silenciosa quedó, cuando a falta de 11 minutos para que concluya el juego, Juliano Porcina puso el 3 a 2 tras rematar de cabeza. Cienciano había volteado el marcador en el Monumental Argentino. Lamentablemente, poco después, y a falta de 5 para el final, el Chimuno Salas marcó para arriba. Al final, entonces, fue empate. 3 a 3. El partido de vuelta debía jugarse en el garcidazo del Cusco, pero la condenó, atendiendo a su reglamento, y autorizó el escayo, debido a que se supone alcanzar a 10 minutos para empate. Los argentinos quedaron más que complacidos con el hecho. Cusco está a 3.600 metros de altura. Arequipa, y está solo a 2.300. El partido resultó bastante difícil teniendo en cuenta que River salió con todo en busca del primer gol, como si estuviese jugando en su casa. A los 21 minutos, un remate de Marcelo Gallardo estuvo a punto de abrir el marcador. Y a los 43, un remate de cabeza de Luis González también llevó peligro a la portería de Ibañez. Todo se puso peor cuando apenas a los 6 minutos del segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Méndez expulsó a Juan Carlos La Rosa. River se mostraba mejor con la pelota y Cienciano tenía un jugador menos en el campo. Se vivía tensión en el estadio. Había ansiedad. Los minutos avanzaban y no llegaba el gol. Hasta los 32 del segundo tiempo. Giro libre para el Cienciano. Lo remató el defensa paraguayo Carlos Lugo. poniendo a la pelota en el fondo del arco de consenso y señalando así el único gol de Jalentín. La media buena es un remate y la de Ibañez. En Cusco y en Lima en Tacna en Tumbes en todo el país. Cienciano estaba a un paso de lograr la primera etapa que fue. y el juez murió expulsar a un peruano. A los 41 minutos Julio García vio la roja y Cienciano se quedó con nueve. Ternero ordenó entonces el ingreso del zaguero Martín García con lo que terminó defendiendo con todo el campeonato. El final llegó y con él la alegría. Ya en ese entonces de la noche